Bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me Oh my God Yo les digo algo a estas verdes Yo me voy a seguir bañando, me voy a seguir depilando las axilas, el cavado, la tira de cola, las piernas Veinte años menos y la voy a buscar, hoy me agarro engañotado ¿Por qué odian tanto a los hombres? ¿Por qué odian tanto a los hombres? Manteniendo intactas la frescura y la chispa que la llevaron a ser reconocida en el medio como un auténtico ser de luz Desde hace un tiempo, Viviana Canosa parece decidida a mostrar en escena su faceta más aguerrida Siempre elita a jugarse por sus ideales, Vivu se tomó el trabajo de hacerle una aguda crítica al rapero Wos Echándole en cara un montón de cosas Tanta mugre le tiró al cantante que no lo terminó culpando por la guerra entre Rusia y Ucrania de pura casualidad Sin vergüenza, ven de patria ¿Te gusta? La piba Lino Bueno, piba, escuchá Están enajenados Tan enajenado como vos, pibe de Wos Ese pibe trapero, que me caía muy bien, muy talentoso Estaba todo bien Este chico se sacó una foto hasta que le empieza a preguntar Pará, pará, vos en la época de Macri te metías con la pobreza en el 2019 en plena campaña ¿Gabriela? Porque el gobierno se la... el gobierno de Cristina, digamos, ¿no? El candidato Alberto se la pusieron toda para que hablaran mal de Macri ¿Sabes que estamos haciendo tres tiros a la paloma? Ahora cuando el pibe le pregunta por la pobreza a Alberto, el pibe se raja y casi le roban el teléfono Alto Virgo Porque son así, porque todo es por la guita, porque están enajenados, míralo Y vamos al tape Las primeras declaraciones de Borja Iglesias tras ganar la Copa del Rey Estábamos tomando tranquilamente ahí la jurisdicción de Surtidor Y yo le dije justamente, vámonos a irnos a casa ya a la hora de ir a descansar Que mañana hay días laborales Y el personaje me dijo, vamos y no, pero vamos y no como yo quiero, me dijo Chicos, ese no era el tape, era otro ¿Por qué ahora no sacan ningún tema del macrismo, del kirchnerismo? Se enojó, loco Pará, se fue Ey, Wos, ¿qué pasó? Viste como dijo, aquí tienes Pero ahora hay más pobres, Wos Estabas al tanto, libertad de expresión, libertad de expresión O sea, a los pobres de ahora les chupan un huevo Impacto Y si podés, lavate el culo también La mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto, te va gustando Sac, sac, gordo, señora, abrime la puerta ¿Sabés qué pasa vos? Desde una limusina no se puede ver la pobreza Los polarizados, el champagne más caro Las minas, el faso Todo, todo Desde una limusina la pobreza no se ve Muy emotivo, ¿eh? A todo esto, para no perder la costumbre y asumiendo con valentía el riesgo de aburrir Canosa volvió a desplegar a un vivo su densa perorata contra el feminismo Esta vez porque según su insondable punto de vista Algunas feministas estarían alienadas y con sobrepeso En fin, Doña Vivo sigue encendida como cañita voladora Y a esta altura, todo indica que ya está para armar un unipersonal Y probar suerte con la comedia ¿Querés más? Hoy volví con el tema del género ¡La c*** se me parió! ¡La c*** se me parió! Estas están muy enajenadas, son el colectivo de Les Gordes Les Gordes Chicas, si no llego, arranquen, míralo Quiso pasar entre 60 y 80 km hora Y voló, y me hizo volar Y yo volé, pero volé en la cala volada Yo operador, cuando usted disponga, volvemos al té Somos el colectivo de Gordes activistas de Argentina Y queremos invitarles al primer encuentro plurinacional de Gordes en Argentina El país es muy bien Les Gordes antes iban a Alco con Gormillón Mirá, yo soy una muchacha que no le ha hecho asco a nada Hacen reuniones militantes para hablar de la gordura Están en pedo Es otra Argentina ¡Qué pedo! Ustedes se discriminan ¿Qué problema hay con un gordo, con un flaco, con un alto, con un pelado, con un panzón? Por favor, ustedes se discriminan solas, Les Gordes Déjense de joder, están enajenadas Están enajenados Están enajenados como vos ¿Querés más? Porque están enajenados, míralo ¿Querés más? Estas están muy enajenadas Es insoportable Igual aguante Les Gordes ¿Qué es eso? Les tiro buena onda Ve, por estas cosas no miro más televisión yo ¡Muchas falopas! Bueno, Tachero de Capital le dicen odiar a todos los colectivos Bueno, no quiere, no quiere claramente a los colectivos Menos los... Les Gordes, no sé por qué Les Gordes Les Gordes Le molestaba a Les Gordes Les Gordes ¿Qué? Es un nuevo colectivo Para mí, Viviana Canozo está pasando un gran momento como conductora Debería estar nominada cuando se haga el Martín Fierro del Cable Porque es una de las conductoras que más se ha destacado Yo no coincido prácticamente en nada Sobre todo con... Pero si me dijiste recién que coincidías en todo No, no, con Wos no dije eso Con Wos yo amo, soy muy fan No, yo concuerdo con Viviana No, en una cosa sí concuerdo Con otra cosa Lo de Wos no Es un artista que no tiene nada que ver Y no es apolítico, chicos Canta sobre un montón de cosas Yo soy muy fan de Wos, me encanta el pibe ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Qué nos importaría a nosotros un gusto musical? En este contexto Pero que no se meta con uno de los artistas argentinos que más se está destacando O sea, no coincido con lo de Wos No coincido con lo de los gordos No coincido con nada No coincido con nada Entonces si no coincido nada con Canozo Ella es magnética, chicos Ella se merece la nominación ¿A vos te parece magnética, Chiru? Es magnética Para mí es magnética Yo soy canocista ¿Cuál es el límite? Cuando se golpea acá Lescano diría Cuando se golpea acá está mintiendo Sí, a vos esconde Eso ¡Dale, Pagani! Qué loco el futbolista que se aprendió Y voló Y yo volé de él Se aprendió toda la... ¿Quién es ese futbolista? No sé quién es Colombiano, ¿eh? Pero... El 3 de San Martín de Bursaco